Yo, yo, yo quisiera ir para atrás ¿Puedes grabar como este, Antonio? ¿Aquí, no? ¿Ves? No, yo estaba grabando Ah, vale Pedro, muévelo No, no se enfoca todavía ¡Está en 22 centímetros! Se enfoca los números, ellos En el mío se habían los números Estas son pocas ¿Cuál ha sido el último que se ha apuntado? 80 ¿80? ¿Cuánto se levantó? 0,5-1 Es verdad, que le hacía a mí Me cago en tu vida A mí no me gustaba, eh ¿Cómo, cómo? ¿Quién? ¿Quién? ¿A un revor? Me ha enseñado ¿Qué caracterizaba la típica fea? ¿Qué caracterizaba la típica fea? A los 90 En el 85, ¿cuánto ha sido? Dios mío, eh Eh... 0,5 más o menos 0,4 Va, va 0,4 90 ¿Qué base? ¿Qué base? ¿Qué? ¿Se mueve solo? No, mira Está la mano tú, bro No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no 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 lo levanto No, no aguanto, no aguanto 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 apunto por ahí Entonces es una parábola lo que nos va a salir Y el Charlie, claro ¿Qué pasa? La campana de Gauss ¿Lo corto? ¿Corto? Cortar corriente Sí, porque hay un momento en que se para Sí, porque hay un momento en que se para No, 95 ¿Ahora sí? ¿Y qué? La campana de Gauss es para aproximación Va a ser 95 95 Y ya 95 Y ya 95 Y ya 95, se vuelve loco Buah, que llega más alto, eh Este parábola tiene poco O sea, después hay que hacer 5 vídeos de cada uno Mira... ¿Hace las medias? Este ha llegado a 0,5 Yo traigo mi cámara, tío Pero esto lo tenéis que entregar la semana que viene O sea, vos Esto... Sí La semana que viene lo que yo voy a entregar Es la... Los datos De decirte... Cuánta maicena le voy a echar Cuántas... Para las finales Eso es lo que te estoy diciendo 0,5 ¿Esta gente lo van a entregar yo antes lo terminado? Digo, ¿Dónde vais? Es que en verdad hay que terminarlo, eh ¿0,5? Sí Qué bueno No es tan fuerte, bro No lo sigo 0,5 ¿0,5? 0,6 ¿Cuánto está? ¿En 100? ¿En 100 no se paraba? Me cago en la leche No, al revés, eran 1.000 ¿Era en 12? ¿En 1.000? Pues eso Sí 0,5 0,6 0,6 ¿Eso cuánto, de 105 o qué? O sea, ya tenemos 80.000 frecuencias Ahora veis saltando de 20 en 20 Vete a 120 A 500 ¿Qué haces? A 500 no va Puedes escribirlo, eh, a mano Dale al play Tringada, puedes escribir la gana Puedes escribir la gana ¿Dónde has pasado? No, eso ya no se mueve No se mueve, ¿no? Dale, dale No Espérate, espérate Le he dado un poco, ¿eh? No, no se mueve los tíos No se mueve Se hace un círculo medio ¡Eh! ¡No, deja! No, no No se levanta Se hace un círculo medio, punto Levanta ¡Uy! Ah, pues está levantando Si intenta levantar 0,0,0,0,1 Nooo Sí, sí, sí 0,0,0,5 No, ¿qué dices? Menos 0,0,0,1 O estos 165 A partir de 200 ya sé que no se levanta Y yo, se puede escribir, ¿eh? Pero si es que es 170 lo que quiero poner Déjalo, déjalo un poco, ¿eh? O sea, eso se dice 0,1, ¿eh? Pero mira, ya no... ¿Ves? No... No se aguanta Pedro, Pedro, Pedro está en plan... ¿Se levanta algo? Nada, nada A partir de 100 no se levanta Se hace el agujero pero no se levanta, Pedro ¿Cuál es 195? 190 190 agujero y punto 190 tampoco se levanta Entonces a partir de 190 ¿Qué es eso? Sí, sí, es muy bueno Perdón Es por la ciencia, hombre, doña Rosa No soy de mierda A 190 se levanta ¿Esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? Se levanta Que se la ha comido ¿Esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? Carlos A 180 se levanta Esto es de 184 Ahora no puedo mentir Te la has perdido así muy bueno Espérate, espérate Grabá esto por favor En esta espátula Se ha comido la espátula Se ha comido la espátula